Bésame, tan extraño es Tienes el sabor de lo equivocado Yo te diré lo que podemos hacer Hablémonos a escondidas Mena, estemos donde nadie esté Hablamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo ¿Y qué? No lo podrás saber Pongamos mucho cuidado A lo que hacemos Si delante requieres No es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escapemos de profundidad Uh, 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 uh